Carlos Morales Vázquez, presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, informó que hasta este 2 de agosto todavía no se ha embargado a ningún ciudadano ante la falta de pago de impuesto predial. Hay muchas viviendas que tienen placas de procesos de embargo. No tienen ningún embargo. Son procesos administrativos de notificación para que se acerquen a pagar. Si no se acuden, si no pagan, si no, sigue el proceso. Ninguna tiene embargo todavía. Alerta Chiapas le dio a conocer que en casas de Tuxtla han llegado notificaciones y se han colocado placas de procesos de embargo. En las notificaciones se les advierte que en caso de incumplir, se embargarán bienes que serán rematados, enajenados o adjudicados al ayuntamiento. Además, que en caso de resistirse, usarán la fuerza pública. En la entrevista, dijo que ahora están en proceso de notificación. Todavía no se ha hecho ningún embargo. Son los términos todavía correctos, porque si no van a espantar a la gente. Son notificaciones que se están haciendo, se hacen públicas porque a veces no viven las personas ahí. Se les está notificando públicamente que hay un proceso administrativo abierto, que tienen un adeudo de predial con el ayuntamiento y que tienen que venir a arreglar su adeudo con el ayuntamiento. A Carlos Morales se le preguntó a cuánto ascendía el monto que se estima recaudar luego de este proceso de notificaciones de embargo. Esto contestó. ¿De cuánto es la cartera vencida, presidente? Desconozco en este momento cuánto sea, porque están pagando a diario, no tengo la mente. El alcalde de Tuxtla defendió el proceso que se realiza por medio de la tesorería y de la coordinación de política fiscal. Esto a la pregunta de la reacción de la ciudadanía ante las placas de exhibición que se están colocando en las viviendas. Pues es un procedimiento que está permitido en la ley, no sé cómo reaccionen, pero nosotros estamos procediendo conforme a la ley, lo que nos permite la ley. Como decimos, el municipio tiene que tener un proceso de recaudación, si no, no podemos hacer las obras que tú mismo le estás diciendo que debemos hacer. Tenemos que recaudar, si no, ¿cómo lo hacemos? Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!